Bueno, pero el tema de trazada, manos, frenada, ahora hay que ir repasando. Ahora las cogemos. Bueno, como es habitual en pitlane, salimos despacio, con precaución, respetamos la línea continua, ¿vale? Al final de pitlane. Dividimos las curvas en tres fases, ¿vale? Entrada, vértice y salida. Entramos abiertos, un poco problemas, tenemos la trayectoria, y un segundo, otra vez abierto. ¿Veis bien atrás? Sí, sí. Sí, gracias, bueno, joc, ¿ok? ¡Gracias! 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 La posición de las manos es lo más importante. ¿Vale? Más menos cuarto. No sé cruzarlas. No sé cruzarlas. Las manos las mantemos estáticas. ¿De acuerdo? Luego hay dos curvas de doble vértice, como es esta, que es Monza, y demás, que ya te explico yo cómo se hace. Entramos abiertos, abiertos, y no vamos cerrarnos de repente. Vale, ya te lo voy marcando yo. Al final de recta, siempre frenamos de manera constante. ¿De acuerdo? De manera constante, siempre freno. Ahora vamos reduciendo. Vamos usando gas punto a poco, regresivamente, hasta que vamos saliendo. Ya que el segundo delantero tiene más pérdida de dirección, es más como el 110 caballo. Vamos aumentando marchas. Vamos. Siempre las manos muy suaves. Encontraban enterando, ni haciendo grabados. Estas montonabilidad. Estamos abiertos. Ahora nos centramos. Tienes dos cubetines de arriba, y otro abajo. Más o menos. Sabes que no tienes por qué saber, ni te molestes. Vamos. Normalmente en tercera y en cuarta hacemos todo el circuito. En recta, ahora tenemos quinta. En recta. Igual entrada un poco tarde. Sí. Delantera. Ya se ha convertido en una cosa pura de giro para que puedan traccionar. Y ya acabamos con slings. Ahora entramos en boxes ¿Veis bien? Sí ¿Veis capaz? Sí, que mareas o lo que sea Me lo dices, vale En teoría, por problemas de seguro y tal No deberías, no podías ¡Vamos! 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 ¡Pol ha estado ahí, ¿no? ¡Pol ha estado ahí, ¿no? ¡Pol ha estado ahí! ¡Pol ha estado ahí! ¡Pol ha estado ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Adelante! ¿En el Mini de Carreras? ¿Me conoces a Pol? Lo conozco de Facebook, nada más Pues aquí está Polilla Está con... Está acá con el coche ¡Pol! 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 ¡Pol!